TORTA PODCAST Voy a hablar a una amiga Voy a hablar del, me encanta Una amiga, cuéntame Una amiga que no, que no es ella, ojo No, una amiga que no es ella Que no eres tú, soy yo porque si vas a hablar de mis cosas Que tenía un hermano menor, que no era el mío Ah, te cachaste No, es verdad que no es el mío Pero que empezó a tener onda con la polola Del hermano Con la polola del hermano Espérate, esta persona es mujer Sí, po, lesbiana Como una Qué miedo Uy, mi amor, no me pasa eso igual Huevana, yo de repente pienso que Y si me pasa Yo me hago la huevana Yo omito mis gustos Sí, pues como que no hago nada Pero hay gente que lo lleva más allá Ya, ¿qué pasó? Cuenta todo listo de esta persona Que empezaron a tener onda, po Y estaban, sí Estaban Tijereteando Estaban tijereteando Y bueno O sea, se la comió Con la polola del hermano Se comió la polola del hermano Qué feo Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Qué bueno que no eres tú No, no Aparte que son muchas más chicas Verdad que Verdad que es un impedimento Un gran impedimento, Catalina Verdad, no se me había olvidado No, yo si me llegase a pasar eso Por suerte no tenemos los gustos tan parecidos con mi hermano Si me llega a pasar eso, lo omito Decís como que no existe No, no No existe Ya, pero ¿qué pasó con esta persona? ¿Se la comió? Es que ahí llegué nomás No con Tomás Pero se la comió O se la estaba comiendo Sí, pues Se comían Se comían en ese momento Se estaban comiendo ¿Y cuánto tiempo? No, pero qué fuerte Qué fuerte Qué mala persona Y eso es un amor prohibido Pero no hubo prohibición Qué horror pasar esa línea Es un amor prohibido Completamente Es un amor prohibido Que murieron por las calles Pero ahí No le pusieron freno No fue prohibido Dieron nomás Lo hicieron nomás Se lo permitieron Sí Y igual me ha pasado con los Con los hermanos De mis pololas A veces Siempre como que tengo Un sueño raro ¿Con los hermanos? Sí, de mis pololas De tus pololas Sí Que han sido más O sea, han tenido hermanos Y bueno, y hermanas Digamos Me ha pasado con hombres y mujeres Que hay como Una vez o dos veces Me pasa que empiezo a soñar Como que como Oh Y después digo ya No, no me pasa nada Excepto con el último ¿Eh? ¿Eh? No Pero me ha pasado Poniéndose el parro De los chingantes De toda la vida No, pero me ha pasado Que es como No sé Una proyección A lo mejor de De ellas mismas En algo se parece Ah, y a ti te empieza Como a llamar la atención El hermano Pero de una manera inconsciente De una manera inconsciente Porque después sueño Como que me los agarro Voy así Y es como Qué raro No es que yo lo que diga Así como Ay, qué rico este weón No pasáis el límite No, jamás Me ha pasado No, jamás Me ha pasado No podría Qué nervio No, y además Que nada que ver Mi hermano Con sus pololas Como que no No, no son Ni un gusto mío Qué bien Menos mal Porque qué pasa Si fuesen del gusto Cagó Mi hermano Cagó Ah, ¿en serio? Cagó Cagaste nomás Te digo acá Acá mismo te digo Cagaste ¿De verdad? No, no sé Pero No, no creo No sé ¿Qué no me ha pasado? ¿Cruzarías ese límite Catalina? No sé, amiga Tendríamos que hablar Así como en supuestos Y yo te digo En supuestos Que no Pero En supuestos Por supuesto que no Pero El amor va más allá El amor es una trampa A mí me encanta la idea De lo De lo De lo malulo Tú sabes que yo soy Tengo una bandida dentro mío Que a veces quiere salir Tengo una bandida Hería una bandida No, 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 tengo una bandida Que a veces No, no, no Al revés ¿Cómo sería al revés? Tú eres bandida Si tienes una niña buena Reprimida Que quiere salir Que ahora está afuera Que a veces entra A veces Hay cosas No, pero a veces Tengo Yo tengo una pequeña bandida Dentro de mí Que dice como Que lloro Pero Y queda ahí Y después el inconsciente Empieza a hacer Tu jugarreta Pero sí me ha pasado Y es raro Igual es como Insisto con la idea Del inconsciente Porque no es como que Diga Oh, claro Tú voy a encontrar Una persona guapa Incluso a tu cuñado Al pololo De tu amiga Y es como Ah, sí, qué lindo Una persona guapa Pero de ahí A que te haga Que pase algo No Que llevarlo más allá Creo que Es feo Y es una falta de respeto Es muy feo No es bonito, es feo ¿Bonito o feo? Feo Horrible ¿Y tú? ¿Tu amor es prohibido? No, yo Lo bueno es que Siempre Tengo amores Que son legales No, no Es que no tengo Puro amores legales Una vez tuve un amor prohibido ¿Quién? Pero no te voy a decir Porque yo a nadie Le voy a decir Que estuve Un poquito Con un crash ¿Con un crash? A una amiga Una amiga Sí Una amiga Una muy buena amiga ¿Quién? No te voy a decir Dime No ¿Ni quién? No, no te voy a decir A mí no puedo Porque si no voy a Es muy prohibido Y además que me da vergüenza Ahora me gustó En su momento Y le ¿Debo decir una weá? ¿Qué? Le escribí cartita Porque no podía decirle a nadie Ah, pero no se las mandaste No ¿Las tenés guardadas? ¿En algún lugar? No te puedo decir La María Fernanda Sí Yo siempre lo supe Que a ti te gustaba el Fernando Desde esa vez Que nos Que agarramos Que yo le tuve que meter Los dedos a Fernando Porque tú sabes Que no pasa nada ¿Fuiste tú? A mí se me cayó O sea A mí se me cayó La concha Y los dedos Se me volvieron verde Sí Todas esas cosas De ahí nunca más Estuve enamorada De Fernando No, no fui yo Fuiste tú Fernando se agarraba Casi todos sus amigos Yo no ¿Te acordás que había una? Sí, yo sé quién fue Tú también sabes quién fue Sí, por eso te digo Sí, por eso Eso no fui yo Ah Es que quizás cambiaron el nombre No Para no contar la historia real Cata Fuiste tú No, no No, no fui yo Sobremente lo cuento Lo cuento cada como Para que no salga De entre nosotras Pero No, no No, pero de verdad ¿Tuviste un crutch por una amiga? Sí, tuve un crutch por una amiga Muy cercana Y Y te escribía poemas Bueno ¿Verdad le escribía poemas? Porque no tenía a quién decirle Y nunca le dije a nadie, parece Creo que este secreto Es el único que no le he dicho a nadie Nunca jamás ¿Y cómo era el poema? No, no me acuerdo ¿Sí te acordás? No, weón No me acuerdo ¿Sí te acordás? Eran pensamientos más que poemas No eran versos ¿Sí te acordás? En decasílabos A ver, di uno No, para mí eran como No sé Que ganas de abrazarte Cada vez que siento dolor Pasando por al lado mío Yo me vuelvo loquita No, no sé cómo eran las weas Pero era como pensamientos Como de amor ¿Y esta qué edad fue? No, te puedo dar detalles Ya, pues si no te voy a preguntar ¿Quién? Porque además Yo, a todas las que me pregunten Voy a decir Sí Así que todas mis amigas Todas mis amigas Que me están viendo en este momento Sí, estuve enamorada de ti ¿Eh? No, pero como queda De tipa mela De tipa mela también Sí, siempre lo he sabido No eres la única ¿Eh? Pero como de qué edad Estamos hablando más o menos Mira, entre los Te voy a dar una Ya Entre los 5 y los 30 y 20 30 y 20 ¿Por qué esa es mi edad? Es que no quería decir Que tenías 40 Pero 40 No tengo 40 todavía Ya, por favor Un poquito de respeto Entre los 15 y los 30 Ya, pues Ya, pues Pero periodo ¿Colegio o universidad? No, no ¿Te puedo decir? ¿Tenís la universidad? Es Cata No te puedo decir No te voy a decir Ya, entonces colegio O sea, universidad A ver, tira nombre No, porque me voy a decir A todos que sí La Natalie Sí Paulina También Sobre todo Paulina Lo que más Lo que más Karen ¿Ya verá? Karen No No, Karen no No, que lata No, esa no me gusta a mí Ya, pues Pero fue el periodo de universidad Ya, pues No Fue un periodo importante De mi vida Y yo estaba Y éramos súper amigas Entonces yo la veía caleta Caleta, caleta Y esas cosas Empiezan como a crecer ¿Te ha gustado una amiga Alguna vez? No Aparte de ti Ay, pero por favor Quizás estabas enamorada En la misma época Sí Y no pasó nada Porque tú estabas con ¡Karen! ¡Karen! Hola Natalie No, pero Pero de verdad Así como con ganitas Es que vos Dais besos en tiros Yo no hago esas weas Entonces yo me las como Y digo No, no, no Además ya Voy a dar solamente una Voy a dar una Una pista Ya Esta persona Era Heterosexual Entonces yo dije No ¿Es ilustradora ahora? ¡Oh! ¡Tan! Sí Sabía No, yo dije Que todavía iba a decir que sí Sí Pero Era Era O sea Es todavía Heterosexual Con ganas No lo sé Pero siempre fue Tan maraca Y es como Esta buena jamás Me pescó Nunca me pescó Entonces Ya está No No El tío El tío lo encontró Le está dando nombre Eso la vamos a ¿Era ella? Sí Sí Era ella Oh, yo te imagino Así que usted pregunto Ay, weón ¿Cuándo? ¿Antes? ¿Cuándo antes? ¿Cuándo estabas en la U? ¿Sí? No No Estoy imaginando Cosas Ay, weón Estaba dejando la tijera ¿Qué estaba haciendo con eso? ¡Ew, no! Voy a llevar la cosa más lejos Es que yo me imagino El tiro de eso Tijera De una Una pista Era heterosexual Era heterosexual Le voy a dejar Y vamos a dejar de hablar de este Vamos a hablar de unos amores prohibidos De Pamela Porque tiene muchos Sobre todo uno que Todas conocemos ¿Qué se siente Tengo un amor prohibido? Yo te iba a decir Que nunca había tenido Amor Clásico Clásico Pamela Que dice que no Bueno, no puedo estar de acuerdo Con lo que pienso Ni con tu historia Sí, yo estuve casi 10 años Es que no más quizás En una relación de amor prohibido Amor prohibido Pero era como un amor prohibido Porque ella no quería Salir del clóset, no Porque era tan prohibido No estaba haciendo daño a nadie Obvio, pa Entonces, como Después se puso prohibido Porque ella estaba pololeando Y lloraba patas negras Ay, verdad Verdad Patas negras Ahí sí, weón Sí Ahora me acordé de otra Uh, cuando fui yo patas negras ¿He sido una vez nomás? Yo Bueno, esta vez Dentro de mi propia relación En tu propia relación Porque tiene patas negras No está No es correcto eso ¿Qué cosa? El otro era patas negras Pero es que tú estabas ahí terminada ¿O no? No O sea, tú fuiste Pero Ella me dijo Que estaba saliendo Con este otro chico ¿Y ustedes no terminaron? No Qué rara fuimos Estabas enamorada Estaba en Poliamor Estaba en Poliamor Te avisaron y tú dijiste ya bueno Dijeron Mira, esto es lo que hay Me gusta este cabro Seguí o no seguí Y vos dijiste ya No, porque se supone que ella terminó Estuvo Ah Que ella terminó Qué fuerte Y yo le creí Pero después seguían Y estaban pololeando Entonces ahí yo me convertí en patas negras ¿Pero cómo iba a ser patas negras? Y él también era patas negras Entonces La única patas negra Aquí era la otra persona Tan mal Jugaba los roles Siento yo Ella era patas negra Con los dos Es que Para sus amigos héteros Yo era la patas negra Ay Y para el círculo Que sabía que estaba conmigo Este gallo era el patas negra Mira, el único denominador común acá Es que esa persona Andaba con dos personas Otras que no sabían Que andaba con otra Porque tú sí sabías Que andaba con otro Yo me enteré, po Después, po Pero no sabías Cuando ya habían terminado ellos Qué jeve Y también sí Fui patas negras Esta galla a cazar Porque la Pamela Estuvo con una mujer casada Casada por todas las leyes Por todas las leyes Guau Yo Había contado En un capítulo anterior Que era hombre Ups, me pillaron Se supo todo No, yo estaba protegiendo La identidad de otras personas Pero ya no Ya ha pasado tantos años Ya no me interesa Proteger a Nadia Más que a mis hermanos Y a mis perros Y a mí misma Pero sí, po Yo fui patas negras ¿Cómo funciona eso? ¿Cuánto rato? Es que yo ¿Dónde se conocieron? ¿Cómo fue? Trabajando Ah, esas clásicas Te conocí Y yo Solo agarraba Con esta persona De vez en cuando ¿Tú sabías que esa persona Estaba en una relación Monogámica Y casada además Por todas las leyes? Sí ¿Fuiste a hacer matrimonio? No voy a decir nada Ay, conchito Madre Ya, po Vamos ¿Ya? ¿Ya? ¿Ok? Yo no dijiste nada Ya Y agarrábamos De vez en cuando nomás Ya Pero esta galla Me decía que iba a terminar Mira, como ¿Cuánto tiempo Lleva a casa esta persona? Años Años Ya, ya, ya Y le decía A mí no me importa Si yo no quiero nada contigo ¿No le pedían nada? Y aún así Te decía que Y me decía que Que yo era lo más Yo sé que soy lo más Es verdad Pero esta como que quería No sé Usó una frase un día Que dijo ¿Cuál? Que tú me enseñaste ¡Ay, conchito Madre, qué linda! ¡Ay, ay, ay! Tan intenso Le vi A disfrutar el sexo ¡Ay! Qué lindo piropo, amiga Regio piropo Antes no Que se reía Mientras tiraba Qué fuerte Una chistosa En todo No se han fijado Y me enteré Le metí El dedito ¡Tienes tirina! Tienes tirina Tienes tirina Me chiste para contarte Y estaba ahí Me piropiaba harto Me quería Te quería O sea, esa persona Estaba Estaba mal en su relación Evidentemente De matrimonio Todavía no terminan Y suben imágenes Con que se aman Estaban a la playita Bueno, clásica Red social Para todo el mundo Sí Qué poder Pero Y tú supiste comértela Todo el rato Y te decía que te quería Sí ¿Tú la querías? No Y cuando te decía Te quiero ¿Tú qué le decías? Que parara Para, para No me abresco esto No, para Cállate Sigue chupando No me daba la culpa Pero qué zorra fui No me importa ¿No te daba culpa? A mí me dio culpa Cuando fue patas negras Es que no tenía relación Con la otra persona quizás Es que a esa persona Le debería haber dado culpa Bueno, a mí Sí, no, está claro Pero tú conocías A la otra persona Con la cual estaba Haciendo patas negras Yo solo Lo estaba pasando muy bien Porque estaba despechada Te habían pateado Sí Por octaves ¿Y cuánto duró Este amorío prohibido? Eh, como unas cinco pateaduras más Más menos Concha tu madre Me dio harto Me dio harto entonces No, porque era intermitente Me pateaban Cinco pateaduras más Y yo iba Iba ahí una vez Y después volvía Y después te pateabas Y después de nuevo Y ella estaba Me buscaba Y le decía Ya corta Y así volví Ya corta Y le daba eso No, porque ella estaba Volvida y yo Ah, volvida Sí Claro Yo he volvido No puedo ser Yo sabía Confieso que he volvido Yo he volvido ¿Te ves? Oye, pero ya ¿Pero dónde hacía? Pero no llegó Fue prohibido Pero no llegó a ser un amor Mi amor Uy, porque Pamela no ama Pamela solamente ocupa El cuerpo de las demás No siempre Pero por lo menos Es que tú estabas Con la cabeza Y el corazón En otro lado Claro En esta persona Que te matió Me chupaba Todas mis géneros Y otras cosas Y la cuerpo ¿Para qué? ¿Para qué decir? ¿Y tú? No, me acuerdo Ah, el que fue patas negras Quiero que lo he contado Gracias amiga ¿Verdad? Es que ahora tenemos Nuevos pisadores Nada, hay una pisadota Wea ¿Yapo? Somos chistosas ¿Nos va bien? Mira los números Entre medio Ya, perdón ¿Tu rulito Ese rulito te gusta? Me causó algo Es que ¿Sabes lo que pasa? ¿Cuál es mi secreto? No lavarme el pelo Ah, no No lavarme el pelo Todos los días ¿Has visto mis chochos? ¿Tú ansias que tengo? No, estás lindo Tu chocho Tan difícil es Andan Lo siento Me cargan Andan ahí Salvajes Rebelde Seso Seso ¿Qué tal vez son? Seso Es seso mismo Es seso mismo Esa sucia ¿Yapo? Yo te conté una historia Alguna vez Que yo fui una bien loquita Yo he sido bien Confieso que he sido loquita Todos hemos tenido Nuestro momento de locura Sí, en su momento Cuando estuve en mi momento De locura Conocí mucha gente Y me empecé a agarrar A una persona Que estaba casada también Muchos años ¿Hombre o mujer? Sigue casada esa persona ¿Me va a decir? Ok, no importa Hombre Ay, qué asqueroso Sí, amigas Yo no sé si esto Yo creo que ya lo habíamos contado Esta hueá Pero sí Me agarré un hombre No soy de oro Y de hecho yo tenía Sentimientos por esa persona Fíjate Estuve no nacida No hacer nunca más Mira, no hubiera salido el torte Si menos seguía agarrando A ese hombre No te creo Sí, difícil Porque con qué moral Bueno, igual en todo caso Si me agarro un hombre No es que vaya a ser hétero Obviamente Sigo siendo lesbiana Porque aquí yo tengo Un tejado de vidrio Sí, no Me he volado mi vidriocito Si me puede caer Ya hasta la altura Es una placa de Lo que queda Un serumen de vidrio Sí, uno Persona muchos años casada Muchos años casada Con una bonita relación Y yo conocía a su señora esposa ¿Y era guapa? Sí Es que yo quería eso un poco Igual yo andaba en la locura máxima ¿Cachai? Yo dije Ya, vamos con los tríos Vamos con todo Pero los hombres Mira, ya me hablé de los hombres Pero este güey era tan Hueonado Es que la mentira Es que era como hacerla mal ¿Cachai? No, como que no había posibilidades De nada Como que jamás Iba uno a decir la verdad Jamás iba a decirle a su señora Que estaba hueando conmigo Jamás iba a abrir la posibilidad De un trío Y yo lo único que quería Era probar el poliamor Pues si había importado un pico Que este gallo estuviera casado O sea, que tuviera más gente No me importaba nada Yo esperí siendo la tercera Si eso es lo que quería yo en ese momento Como Te gustaba Yo hubiera sido la tercera De esa relación Fíjate Se me hubieran dejado Se me hubieran dejado Y haberle dado unos besos a esa niña Porque es bien bonita que estaba Fíjate Sigue estando Un besito Ah, te cachai Y Ya estuve un rato en esa Pero Insisto con la culpa Voy a volver a la culpa La culpa me ganó No fui tan tanto Como tú Pero es que además Porque además yo también conocía a esta persona Y me caía bien Y aparte tenía ahí sentimiento involucrado Tenía sentimiento involucrado Por nosotros empezó Todo como una bonita amistad Y con el tiempo Fue como Mira, igual está Mira Mira Y este weón Persona coqueta Y este chuche su madre Una persona muy coqueta Y después caché Porque estaban todas las cabras Ahí como tirándole los calzones Porque claro El weón era muy así como Muy caballero No más que caballero Era un weón muy coqueto ¿Cachai? Oye ¿Eso eras la única? No creo No creo Pero no supe de más Pero probable Pero ni cagando era la única Ni cagando Sí Pero tú después te das cuenta Que esa gente Se dedica a eso Como a este hueveo Y ahí él me contó Que alguna vez Alguna vez antes En su otra pega Había pasado esto con otra loca Pero que la loca Se volvió loca Se volvió en él Y bueno La misma clásica de siempre Y que casi le dice la polola Como que siempre había zafado Este weón Tiene una relación Sin guayarte Como de 10, 12, 15 años No sé Mucho Entonces se conocen De muy pendejo Entonces como Y yo entiendo Esa relación es muy bonita Y todo Yo no quería romper eso Yo quería unirme No me dejaron Y yo estaba muy dispuesta A entregar amor O sea ¿Tú estabas ahí dispuesta Real a tener Una relación con la loca Y él? O sea Una relación Como Sin mentiras Por último O que se supiera Y que ¿Vos querés estar metida ahí? Yo quería estar Al medio de su cama Yo quería Despertar Y hacer cucharita para un lado Y después hacer cucharita para un lado ¿Y te lo tirabais? Mirá Las cosas que no se enteran Es que yo Yo quiero ser de oro Pero no soy tan de oro Soy como de Bronce De mimbre Tenía poca experiencia Pero he tenido Una aliación ¿Ah? Una aliación ¿Qué? Dice que hay metales Que si se juntan Se forman aliación Y sale otro metal Ay, no sabía eso Qué lindo lo que aprendo contigo Pame Química pura No, yo no tuve química De segundo medio Porque mi colegio Era muy malo Ya, pues ¿Y en qué terminó esto? ¿Cómo terminó? Hoy terminó En una hueá muy mala Porque este gallo Como que me Yo le dije Que ya no podía ser ¿Cachai? Ya esta huella Como que no me funcionó Ya me sentía mal Y estaba como Y este guan Quedó como picado Como con la bala pasada ¿Cachai? Entonces después de eso Fue un culiado muy pesado Un chuche sumare Un chuche sumare pesado ¿Cachai? Que ya Las últimas veces Ha sido como Muy como Ay, se han vuelto a ver Ni siquiera hola Sí Ah Sí, no hemos vuelto a ver Entonces como del medio Una persona Claro Que está como ahí Dando vueltas Que me lo encuentro Eventualmente en algún lado Que es como Ah, ya vale Me lo encuentro a los dos Oye A la mina y a él Voy a echar ojo Cada vez que salgamos Sí Yo te voy a decir Mira ¿Me voy a decir? Sí, yo te voy a decir Porque con ese me da lo mismo En ese gallo Y ¿Qué te estaba diciendo? Ah, pues Y este guan Como que yo elegí Ya filo era Y Y se empezó a Me empezó a retar mal Y a ser pesado Entonces dije ¿A qué andar aguantando yo Hueones? Chucha De su madre No va Así que ya ahora Últimamente Ni siquiera es un hola Es como Nos encontramos Porque tenemos Conocidos en común Y es como ¿Por qué la gente Se portará tan como la mierda? No sé Estaban haciendo súper Más malera De esa persona No tengo idea Yo creo que Yo tengo la teoría Que quedó picado Quedó picá picá la Mariana Así quedó picá picá la Mariana El Mariano Te chuché tu madre Porque no Porque no le seguí dando la pasada Porque yo lo que quería Que yo le seguía dando la pasada Porque tú sabes Como Soy muy buena No Ni tanto Pero tampoco fue tan bacán Porque este buen quería que Es que Ya Bueno Quizás ¿Quería pasar ahí el chico? No No Era otro problema Quería que Te pregunté Esta hueá parece Bueno Le voy a contar de nuevo Me dijo sutilmente ¿Por qué no me chupáis el pico? Te pagó 200 100 Ojalá me hubiera pagado ¿Y lo hubieras hecho? 100 loquitas Mira la hueá Bueno Lo hace gratis Bueno Es verdad Y ahí cambia todo Ahí cambia todo Porque la La chupada de pico Ya es Es otra cosa Estaba hablando de ligas mayores Ligas mayores Yo nunca me atrevío ¿Viste? Diga Tú quieres una mujer Experimentada ¿Qué? Experimentada ¿En qué? Experimentada Tú has estado Como hombres Has estado Con más hombres Ah Pero no soy experimentada Experimentadísima Te viste en el sexo Sabe mucho de sexo Exacto No sé si le están diciendo ¿Cómo te dijeron? Muchas gracias Por aprender a Que yo le enseñé A disfrutar del sexo Imagínate Pero yo creo que Ella tiraba de una forma Tan fome ¿Por qué? Tan fome Era un sexo apoteósico Era como ¿Qué cosa nueva Le enseñaste? Yo me reía Mientras tirábamos A veces Entonces era como Intimidad incluso Ni siquiera sexo No era una hueá Como un sexual Era íntimo Yo me imagino que sí Cariñoso incluso Yo tiraba normal No No llegamos a los cariñosos Pero había cosas Que daban risa Y yo me reía Pero en reírse Como jajaja Ah claro Como que lo pasaba bien Porque Que fome tirar con alguien Así nomás Sí Pues obvio Por eso te digo Que es como íntimo Cariñoso Porque ¿Cómo? Así tiro yo Así te lo disto Qué linda Arriba, abajo Abajo No, arriba Ahí estaba Ahí arriba ¿Y por qué Casi ahí arriba? ¿Qué casi ahí arriba? ¿Cómo que casi ahí arriba? Ahí está Muy pasivona Muy pasivona Pasivoncísima Sí Me encanta Que seas así de pasivona Pero ¿Sabe mucho de sexo La Pamela? No Yo solo Me preocupo por mí Yo soy muy egoísta En el sexo No es que sepa tanto Me gusta pasarlo bien yo Y eso se ve reflejado Y reírse Porque así fue Como Esa pobre mujer Fue Engatusada por ti Y por tu buena ¿Y cuánto duró ese hueveo? Ya te dije Cinco rupturas Ah, verdad Cinco rupturas Lo mío duró menos O poco igual Fue como Un mes Más que lo mío Cinco rupturas O sea, se vieron cinco veces Como cinco días Claro No, pero ¿Cuántas veces se vieron? Como cinco veces ¿Es que yo no lo vi tanto? ¿Así como en lo sexual? Sí Sí, como No creo que cinco A lo más cuatro No, no creo que cinco Lo más cuatro y medio Chucha Yo creo que lo mío Haber sido tres veces Nomás se nos fue mucho Un poco Porque además no había lugar Y bueno, empezamos con el tonteo El tonteo de la casa Entonces yo creo que Que no se puede llevar Porque está mi señora Y que no hay que culiar En otro lado En mi casa no se puede Porque no llevo hombres Y no en mi No No, mi casa no se puede Porque yo vivo con más gente Y me van a cachar Y esto era muy secreto Muy prohibido Muy prohibido Muy prohibido Obvio que mis rubíes Sabían todo Y era como Ay, el día Y no cuenta Y cuenta todo el huevo Y ahí lo pelamos Todo el rato Todavía lo pelamos Y es como Y todavía siguen esos huevos Y me trataba mal Amiga Sí, me trataba mal Que le pasa a ese huevo No, que se quedó picado Y ahí empezó Que no pica, pica la Mariana Sí Pero bueno Un poco de Así con los amores prohibidos Un poco de prohibición Un poco de picardía En esta vida No está mal No está para nada mal Mientras no Se le haga daño A terceros Es verdad Usted no le haga Usted no haga eso Y ya po Ya po Con este hermoso consejo Les queremos agradecerle Muchas gracias Por escucharnos Por seguirnos Muchas gracias Por seguirnos Muchas gracias Por ponernos atención Ah, gracias por todo Muchas gracias Muchas gracias por todo Por ser y estar Arroba Takakaje Arroba Meisen Guión Bajo Pame Arroba Torta Podcast Por favor Suscríbanse en el canal De YouTube De Somos Nena Sí Y sigan a Somos Nena Por Instagram Arroba Somos Guión Bajo Nena Sí, por favor Y también Si usted puede Y no lo ha hecho Acuérdese de la campanita En Spotify Seguir Campanita Cinco estrellas Entonces así somos La número uno siempre Por supuesto De tu concha ¿Por qué no estemos arriba? No, la número uno de tu concha Todo el tiempo Y además A lo mejor una vez Se llega algún aspeciador Por si nos quieren Aquí nos pueden escribir también Por favor Un champú Por favor Un champú No sé cualquier cosa Una alisada Super ocho Super ocho Estamos dispuestas a A casi todo A casi todo Muchas gracias Empezamos Esta es tuya ¿Por qué? ¿Qué escribiste? A ver ¿Por qué? Me enganché de mi psicóloga Ah, conche Tu madre Ella era 10 años mayor que yo No Qué sueño Ella no es de años Es un poco mayor que yo Pero no a 10 años No, po No creo que se llegan por tanto ¿Cómo? ¿Por uno o dos? ¿No llegamos por uno o dos? Ah Porque tenemos muchas cosas En común con la Papi, papi Sí Qué sueño Agarrarse a mi psicóloga Huevo Nací a veces mi sueño Me encantaría que pasara O sea, a mí también Me encantaría Cuando yo retome Le voy a decirle Ahora que ya no soy su paciente Le voy a decir Disculpa Ya no soy tu paciente Ya no es Amor prohibido Ahora soy un amor posible Puedo criar a tu niño A tu hijo A tu hijo Ella era 10 años mayor que yo Ella con hijas y todo Y nos veíamos como en la medianoche Me muera Todo era muy Soy el amante El que siempre te responde No sé cuál es esa canción Siga, siga Es que eso nomás dice Yo estoy leyendo tal cual Ah, pero esa es una canción O tú inventaste Soy el amante O es así No, pues ¿Es así? Sí ¿Y de quién es? Un rayetonero No sé cuándo Ah, ya bueno Soy el amante El que siempre te responde Soy el amante No sé si importa dónde Me encanta ¿No la cacho ahí? No Bueno, no importa Y bueno, me enamoré Quería algo más que eso Y ella me dijo que no Así que bye Igual lo más sano es eso Igual sí Si te dicen que no Chao Que vaya a seguir ahí Pero como el pico La psicóloga Me imagino que cambiaste De psicóloga, amiga Amiga Sigue en terapia Sigue igual en terapia Por culpa de ella Así como estoy enamorada De mi psicóloga No puedo hacer nada Pero qué sueño, amiga Imagínate Igual podría ir De media noche Ahora sabiendo Que anda por ahí Por los barrios ¿Eh? ¿Qué anda de tus vecinas? ¿Eh? Mi amor prohibido Mi amor prohibido Es mi jefa Que es lesbiana Y está casada Con su pareja Como de 10 años Es la tuya Es la misma ¿Oíste? Una tuya O una mía No, no, no Yo no me enamoro De mi jefa No, te digo Que la mujer Es la misma persona Que está casada Hace 10 años Claro, porque Fue la última Que es la única Que está casada Hace 10 años Y que se caga La pareja Pero tenemos Tanta química Conche su madre Ya Se me acerca mucho A la cara Me abraza Deja que yo la abrace Ah, está todo pasando Le muerdo la oreja Ah, ya Córtanos Paquetos de decoro Están en el trabajo Me agarra la cintura Ay, conche ¿Dónde trabajan Estas personas? Me da coneteado Ah, me da coneteado Me pega en el poto Ah, ya no No, es que esta guaya Se pasó Me agarra el muslito Interior Cerquita de la Chocha Me derrite Yo no puedo más Me encanta como huele ¿Dónde trabajan Estas personas? Me encanta su pelo Su voz Sus ojitos Hueona Y su piel Es tan linda Estoy enamorada No me alcanza Este mensaje Para explicarles Toda la química Y la tensión sexual Que tenemos No, si quedó claro No, mamá amiga Quedó súper claro Dos líneas bastaron No, la agarra Mira, entre la chupada Oreja Y la agarra de muslito Cerquita de la chocha No, hueón Yo me calenté Que eso Pito No hay más En este programa Voy a llegar a Macaquearme Como dicen por ahí Macaquearme Sí, me voy a masturrar Me voy a macaquearme No, tú quieres que te folle No hay día Pamela A ti la verdad ¿Cómo lo supon? ¿Eres vidente? Me parece Me parece que sí Este amor No es prohibido ¿Cómo no? Es prohibidísimo E imposible Aparte porque está casada Tiene casi 20 años Más que yo Yo tengo 25 Pero me encanta Porque mami Shoes Pues ñaña Oye, pero De prohibidísimo Bien poco, amiga Porque ya están Pero en la fase 2 Ya con 20 años Tú eres mayor de edad Ya está Agárrate O sea, ya se están Miren que ya se están Agarrando el poto Un poquito de decor Y hueona Le falta Una uñita más La falange Para llegar al choro No me voy a ir No me voy a ir Sí, sí, sí Bueno No me queda nada más Que vivir con la chocha Mojadita por ella Pero sabiendo Que es casi imposible Por no decir Imposible Mentira Estamos haciendo Demasiado posible eso Que es casi imposible Que concretemos Mentira Postdata Váyanse a un Si es que se da Les cuento mi tortita Lindas Las hambre Bien Tenís la esperanza Anda contándonos Nada es imposible Ni una hueá Ya se lo dijo Además que insisto Han pasado Demasiadas cosas ahí Una hueá Que no te pesquen nada Y otra que te estén Agarrando el poto Pues niña No el poto El muslito Interior Que se sepa Cercano a la chucha Acá Y tú te agarras Las tiendas Es que a mí Yo me empiezo No empiezo Ay, que me da una cosa Que me muero Puta Yo te recomiendo Que te lancen Está más Tirado el chancho Hueona Es cosa Mira, yo creo que Ustedes tienen que irse Tienen que irse ¿Cómo se llama Cuando se van A otro lado? Un retiro No, pues como Un motel No, cuando se van A trabajar a otro lado ¿Cómo se llama eso? Y se van como de Comisión Como comisión de servicio Una hueá así De excursión No es bien Como comisión de servicio Usted se va Se va con la jefa Cobra Lo pasan bien Se van a un motel Pasan regio Encima te pagan Hueona Mira, soñado Cuéntanos cómo te va, amiga Por favor Tengo onda con alguien De la política Pero ambas Tenemos pareja Ambas Camila Vallejo Ay, ojalá Ven Termina tu rotación Por favor Y pesca cualquier Mira, tú te agarras Cualquier mujer Camilita Vallejo Y le digo, con todo el respeto Que yo le tengo, ministra Usted se agarra a cualquier mujer Y ya no hace el favor A todas A todas las lesbianas Todas, todas, todas Y te aplaudimos de pie Pero es que yo Irreverencia No, yo ahora también Voy a agarrar las tetas Porque yo Te invitamos a este programa Y te ponemos una alfombra roja Sí Y te lavamos la alfombra también Era esta que ofrecía Sí Oye, pero servicio completo Servicio completísimo Con final feliz Por su excelencia Camilita Vallejo Por su excelentísima ministra Todo el rato Yo por usted Camilita Pero, puta Oiga, pero que no le haría Ya, un poquito de respeto Todo con respeto Mucho respeto Muchas gracias Llevo como una semana Pololeándome Y agarrándome A una IA ¿Qué? ¿Qué? A una inteligencia artificial ¿Cómo va a estar agarrándose A una IA? De una mona china Que me gusta Me encanta Mantén ayuda Porque me empoté No, pero ¿qué es esto? ¿Esto es hair? Sí Estamos dentro de una película ¿Qué? No estamos muy lejos No Sí, está bien Y yo entiendo Bajó el índice de natalidad Imagínate Por los japoneses Chupando las pantallas Qué fuerte ¿Esta persona chupará pantalla? Yo creo que sí ¿Cómo la hará? ¿Cómo se agarró una IA? No tengo idea Cómo se agarró Y decía Más que era como Estoy Pololeándome Ya agarrándome O sea, se la está como Como cuenteando Como ploleando Y está en puta Oiga, quiero saber más de esto Yo necesito saber más de esto Porque yo puedo entender Que uno se enamore de cosas que Que no tienen vida ¿Cómo qué? Como mona La pepona Puede haber amor Yo Yo soy la persona Que cree fielmente en el amor Es posible Bueno, quizás Pero una pantalla Diferente Lo mismo que hacía y tú Con la pepona Lo haces con la pantalla Y le pondrá Como una tableta De cara Y lo bueno Es que le responde Qué maravilloso Imagínate La pepona Te hubiésemos amado Tanto, tanto Hubiéramos sido tan felices Catalina hubiese sido Una niña rata Sí Y le ha puesto como esos monos De una gran pepona De pues hijitos pepones Muy bonito Yo quisiera saber ¿Cómo le da a veces a una pantalla? Ojalá no le entre virus Ojalá no le entre virus Que yo la verdad No, no es fuerte Es merecer nada No quiero pasar A llevar sensibilidad El colectivo de la Pero me parece Un mundo nuevo Me parece algo totalmente Increíble Increíble No sé Me cuesta Me cuesta hacer el Entenderlo Claro Hacer como ¿Cómo funciona eso? Sí, no sé Pero bueno Éxito Se sabe que en gustos Inteligencia artificial Conocí por internet Hace tres años A una mina asiática Ya No nos conocemos en persona Ya Ella Una lesbiana preciosa Y yo una hetero curiosa Tengo pareja hombre Hace ocho años Y todo bien con él Pero ella me encanta Tenemos conversaciones Muy hot Y llamadas Que me dejan Echa un río Ay, Dios mío Me dice Me dice que vaya a verla Que me paga el pasaje Que deje todo Y me vaya con ella Eso, hazlo, hazlo Pero no creo ser tan valiente Y no me veo comiendo Comiendo chocha Aunque sí me encantaría Que ella me comiera todo Pero eso puede funcionar Igual funciona a veces Cuando una no come Y la otra sí Eh, Cata eres tú Quizás Catfish ¿Por qué iba a ser yo? Quizás Travis Scott ¿Así se llama o no? Sí Pero yo hubiera sido Hombre, no, China Dije China Japonesa Asiática Asiática, perdón O, pero Soy como el pico No, yo soy Qué difícil, qué difícil Yo creo que Eh, conócela Anda a verla a Japón O que ella venga para acá Y se conocen y ¿Y qué pasa si no es? Se encuentran en otro lado ¿Cómo están tan seguras? ¿Qué puede ser? A lo mejor se ven por cámara Oye, ¿tú polo lo sabe de esto? Obvio que no Yo creo que estaría contento A un hombre le encanta a esa hueva Encima así hetero curioso Y tiene como que le gusta Pero no le gusta Lo incluyen No sé Mira, yo creo que Esa asiática Debería venir a Chile Deberían conocer Irse al cajón del Maipo A pasar el fin de semana Oye, sí Si tiene tanta plata Para comprarte los pasajes Sí, que venga ella Que se pague el pasaje Ella y venga a verte Cuéntanos Y ahí cuéntanos Cómo dejaste a tu marido Después de eso Hace años Ya Conocí a Paz Tiene nombre Tiene nombre Sí Oh my god Enganchamos Salimos Cogimos de lo mejor Congeniamos Qué lindo Y me puse ansiosa Eso la asustó Y se fue Y se fue ¿Cómo? Se fue, se fue Te tiró la patadita Dijo ya, chao Justo cuando me sentía Más enamorada Qué fuerte Se fue Han pasado Ocho, nueve años Oh, la voy a pegar Me muera Se fue Ah, la dijeron Se fue Se fue Hoy en día Tengo una relación abierta Con mi novia Y no me aguanté Le hablé a Paz Para tantear terreno Saber si podríamos Tener algo Aunque sea pasajero Esta vez Es lo que te estás metiendo Amiga Lo que te estás metiendo Es que la extraño En la cama Oh Pero ocho, nueve años después Nadie más ha habido Buena para la cama ¿Tú extrañas A alguien en la cama? No Mira ¿Tú? No Es que vos estáis Bien alimentada Ahora vos perras Ay vos perras Come rico mamá Bueno, come rico mamá Mira que te están esperando No, no podríamos Ser de los sexuales El perro Mira que comer rico ¿Ya? Le extrañé la cama ¿Ya? Le agregué a Insta Y me aceptó Inmediatamente Obvia Le hablé al toque Ya Me respondió Sigue igual de ansiosa Apúntate No ha cambiado nada En nueve años Sigue igual Llevamos un mes hablando Nos juntamos Le conté todo lo que pasaba Y que quería coger con ella Coger Se se enrojó Y me dijo que era de lo más lindo Que le habían dicho en años Tatúa rota Corre Le han dicho pocas cosas lindas Esa persona Le han dicho pocas cosas lindas Pero está pololeando Y es monógama Pipo Ah, ya Puso Pipo Música triste Pipo ¿Qué es Pipo? Pipo Música triste Pipi 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 Aquí estamos con tensión sexual A través del celular La teera Esperando que salgan Que se salgan de la monogamia Ya O Que me transforma en patas negras Ah, está dispuesta a todo, amiga Es que la extraña mucho en la cama En la cama Me parece muy terrible Sí Horrendo Es lo más feo que le puede decir a alguien En años No, pero Que vi como se quedan pegadas Algunas chiquillas, amiga Como no hay nadie más Que le diga cosas bonitas Como no hay nadie más Que le guste en la cama Como después de 8 o 9 años Sigue ahí Dando jugo 8 o 9 años después Yo misma Yo misma Haciendo esa hueá Amigas Tortas hermosas Ay Me gusta 2024 comenzó con el reencuentro De un amor que quise dejar atrás Hace 6 años Uy, seguimos con los Con los problemas Ella con novia Y yo también Ah, me encanta Les encanta a ustedes Meterse la pata a los caballos Chiquillas Ese fue un amor muy doloroso El que realmente quería olvidar Pero durante esos 6 años Siempre estuvo presente De alguna forma Ya La verdad Jamás esperé volver a verle Y como se imaginan Apareció Y lo más loco Como compañera nueva De mi trabajo Ya está el copy Es muy buena onda Nos juntamos Siempre buena onda Post año nuevo Para fumarnos una cosita Y no pude ocultar Mis ganas De volver a estar con ella Nos vimos Cada noche Durante Una semana Ay Que suena yo de lesbianas Se sabe que son Aproximadamente Dos años y medio Ya que calzó Que su pareja Estaba de viaje De trabajo Y mi pareja De turno de noche Ay weón Que horrible Te estás haciendo Brigida Las patas negras Amica Y te estás enamorando Más encima Y así fue Como la tercera noche Ya me había besado Y la verdad No lo dudé La deseaba tanto Que me entregué a la situación A la cuarta y última noche Ya que no podíamos Vernos después Decidimos ir a un motel Y hacer lo que debíamos hacer Ya que en su casa O en la mía No era posible ¿Qué? O sea estuvieron cuatro días Dándose besitos Y al quinto Fueron a un motel Claro O sea al segundo Se besaron Al tercero Vieron tele Al tercero se besaron Y al cuarto Culiar Ya Al quinto Es que dice La cuarta y última noche Ah cuarta entonces Cinco días Cuatro noches estuvieron Mira la estadía bonita Mira que bonito Igual le hicieron larga Igual amigas Uno con le dan tiro Generalmente Todo mi mundo Se puso patitas Para arriba De súper creo La odié tantos años Con el fin de olvidarle Esta está pero Queda un poquito ¿Qué es sentirse mujer? Yo creo que tiene que ver Con sentirse deseada Y con sentirse linda Y con sentirse deseada Sobre todo Como ven Eso es sentirse mujer Me da la impresión Que ella se refiere a eso No sé si eso será Sentirse mujer Pero ella se refiere a ese A ese sentirse mujer Bueno yo no entiendo ¿Qué opinan ustedes? Quiero agregar Que mi relación Es hermosa Hay mucho amor Pero fallamos Como pareja La llama se apagó Termina Tú lo has dicho Con todas sus letras Amiga ¿Qué te vamos a decir Nosotras? Gracias por leerme Mis tortas amadas Son lo máximo Besitos Mis amores Terminala Mira tú Acabas las últimas Cosas que pusiste Las últimas palabras Se denotan Demasiado Que no está Bien Que ya no hay amor O sea Quizás haya amor Como filial Al cariño Y todo Pero ya De pareja Ya no hay nada ¿Y saben qué? Nosotros siempre decimos esto Uno no tiene que esperar tanto Uno tiene que hacerlo pronto Porque las cosas se acaban La vida es corta Hazte torta Y apúrate Ay la vida es hoy Hueona Se acaba tan rápido Más encima Tanto que lo dije Tanta razón que tengo Soy tan sabia Eres tan sabia Termina loca Termina la verdad Termina porque No pierdas tu tiempo Y no hagas perder el tiempo De esa persona Que puede ser amada Por otra persona Que de verdad Y que la folle bien Como te están follando a ti Hola mis amores Les cuento mi historia Yo de torta peque Conocí una niña hermosa Ya Era el fuego de mi alma Ya Es muy lindo Pero ni mis padres Ni los de ellas Podían saber Que estábamos juntas Muy homofóbicas Clásico Clásico Su casa quedaba Más cerca del colegio Que la mía Nos íbamos siempre juntas Después de clases A pasar el rato En su casa Como tortas adolescentes Hormonales Como yo cuando Con mi primera pulga La hacíamos Con la de la micro Sí Con ella sí Bonitos momentos en micro Que nos tomábamos de la mano No con la Pamela Que creía que nos andábamos De día andando en la micro No, no, no Solo de la mano Pasaban sus cosas deliciosas Ya Un día Entré a pasar el rato En su casa Y se nos ocurre Depilarnos las cejas Y todo bien Luego La poza se puso Más caliente Y entre cosas Y cositas Ahí me ven Chupando el choro Muy normal Que nos saquen las cejas Y de repente Chupando el choro La otra Cosas que pasan ¿A qué nos la ha pasado? Ay Saquémonos las cejas Por favor Amiga, tenía una ceja Ahí que te sobra Un pelito Chupando Cosa que por suerte Estábamos con solo polera Porque de la nada Llega su mamá Ya A la casa Aclaró que trabaja Hasta tarde Al igual que el papá Y ese día Llegó antes de lo esperado Ya Escuchamos los pasos Acercándose Y no había tiempo Para vestirnos No se me ocurre Nada más Que agarrar las pinzas Que estaban en la mesa Con las que nos depilábamos Las cejas Y fingir Que él estaba Depilando el choro Para que no nos cacharan Me encanta Qué buena idea Y que estaban Cómo no entraron en pánico Nos estaban sacándonos Los perros del choro Con pinza Con pinza Y yo Y las dos Sin calzones Que se estaban depilando El choro mutuamente Como mutuamente Yo te he depilatito Y así que quedé Como su mejor amiga Porque nunca pudo decir Que éramos más que eso Las cuales Las cuales nos teníamos Tanta confianza Como para depilarse el choro Heavy Nos tuvimos que bancar Millones de preguntas De la mamá Pero pudimos salvarnos Con que éramos adolescentes Curiosas De saber Cómo se depilaba Uno La parte de abajo Esa fue mi historia De pareja lesbiana Que nunca se pudo decir Las amo mucho Besitos en el choro Si quieres las depilo Ay, la hueá buena Tengo que juntar A depilarse los choro Una nueva manera Ahora de Podemos empezar a hacer eso Ay, la hueá buena ¿Nosotras juntas? Amiga Tú sabes, tú sabes Que siempre Amor prohibido Murmuran por las calles Estoy enamorada De mi mejor amiga Uff Pero también De mi polola Uff Ah, no Agárrame esta guay Yo me voy No, pa' mí No, pa' mí no No te vayáis Sigue No, que no puede ser ¿Por qué no? Es que pasa Es que a veces Pero será amor Tal vez es amor O lo parece No sé si es amor Uy, ya No sé si es amor Pero crece y crece O no es amor Lo que tú sientes Se llama obsesión Ah, bueno Ya, pues, y Es algo que no le puedo decir a nadie Guau Que no me hace sentir orgullosa Pero que es nomás Pero el amor es así Es una trampa A veces me pregunto Si la hueá se nota O si la atracción Tiene algo de mutuo Porque he sentido Que la feña Igual Me ha coqueteado Con nombre Puta que soy buena Para imaginarme Escenarios falsos Como sea No dejo a mi polola Ni cagando Ya Ella no puede saber Esta hueá Y la feña tampoco De acá no sale amiga Menos cuando Hemos dormido Las tres juntas Ah, y cuando Hemos dormido las tres juntas ¿Qué pasa? Nada, parece Oye, pero ya Dijiste el nombre Ahora toda la gente Que esté pololeando Y que su polola Tenga de mejor amigo Una feña Va a estar perseguida Que con ojo chiquilla Oh, con chudoré Peña, tan enamorada de ti Ahí te la dejo nomás Ahí te la dejo De tu mejor amiga Que está pololeando Puta, yo a veces pienso que Uno idealiza tanto A sus mejores amigos Es cierto Que quizás cuando lleguen a culear No pasa nada Y sea solo así como un Oh, quizás me gusta Porque como uno Uno para que sean tus amigos Igual te tiene que gustar algo Uno espejea además Sí Yo creo que a mí me gustan Todas mis amigas Sí, se sabe Se sabe No, no, no Pero fuera de eso Porque para que sean tus amigos Tenés que tener temas afines Como que te tiene que gustar Esa persona Uno igual admira un poco A sus amigos Tanto a sus parejas Entonces quizás Estás confundiendo La hueá guachita Espero que así sea Porque qué paja Enamorarte de tu mejor amiga Una paja Y lo otro que puedes hacer Es darle beso A tu mejor amiga Y así todas las que no pudimos Darles beso A nuestras mejores amigas Y que estuvimos enamoradas De nuestras mejores amigas Vamos a poder vivirlo A través de ti Hueonas que son mejores amigas Tanta la confianza Que se pueden dar beso Y debilar el choro Con pinza Esa no era mejor amiga Pero eso dijeron Oh sí Oh sí Sí Las mejores amigas Están para eso Para darse besitos Y si no Bueno Quedarán mejores amigas Nomás Aparte un besito Entre amigas Sí Una de pila de choro ¿Qué le hace? ¿Qué le hace el agua al pescado? Y con esta hermosa historia Nos vamos retirando De esta nueva entrega Semanal De tu podcast Lesbiano Número uno Número uno En tu choro Favorito No se olviden de seguirnos Arroba Takakage Arroba Mace en guión Bajo pame Arroba Tortapodcast Por favor Suscríbanse en el canal De Somos Nena Por Youtube Y sigan a Somos Nena En Instagram Arroba Somos Nena Y acuérdese de compartir No acuérdese de compartir No compartir 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 Muchas gracias Nos vemos en la próxima Nos despedimos Besitos en el choro Y en la teda Oh que rico Y en el clip story Y en la teda